La acción de la caña nos demuestra que estamos frente al Banquete del Medio. De los salmones. Es la pesta del verano. Parece que vamos a tener que ser fructual, eh. Y siguen los salmones, uno tras otro, en este momento. Están espectaculares. Pesca de altura. Está así. Arriba no. Bien ahí, eh.